¡Suéltale! Suéltale, bebé, pásate ahorita a bañar. No te lastimé. ¿Eh? ¿Te lastimaste con qué? Pues suéltale, hija. Con el espejo. ¡No me ve! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Es tu bebé? Sí es su bebé, ¿verdad? ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé, ven! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira, bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale un beso! ¡Ah! 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 ... ¿Ajá? ¡Ah! ¡Ah! Sí, así, ya, ya, ya no le aprietes tanto! Mami 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 Mami